No paramos de mentirle a los niños, desde que entramos en la clase de matemática todas las mañanas y decimos buenos días, ya les estamos mintiendo, por lo menos a la mitad. A ver niño, tengo 13 caramelos en una mano y 32 en la otra, ¿qué es lo que tengo? Aparte de unas manos muy grandes, dice uno, 45, a verlo, ¿dónde está la cuenta? ¿dónde está? De cabeza no, coloca y suma para sumar y para restar, unidades con unidades, decenas con decenas y siempre se empieza por la derecha, ahí, machacando la iniciativa de pensamiento matemático, coloca y suma, ¿sabe dónde he visto yo eso antes? En ningún lado, porque nadie coloca y suma, ni en la panadería, ni en la carnicería, ni en la gestoría, ni en la agencia de viajes, ni en los bancos, ni en los laboratorios, ni en las universidades, ni en la NASA, colocan y suman, pero nosotros ahí, ¿eh? Dándole importancia a su bralla de azul los datos, su bralla de rojo la pregunta, pon los datos de forma resumida, pon la pregunta de forma resumida y después de liar todo esto, lo primero que te preguntan es, ¿pero es de sumado dirri está? Y tú te quedas, puf, aquí algo falla, aquí algo falla. A ver niño, 23 menos 17, esa no la hemos dado, esa no se puede, es que esta es conllevada, esta no la sabe hacer, yo te doy a ti 23 caramelos y te digo, lleva 17 a la otra clase y eso no lo sabes hacer. Ah, te lo voy a explicar, que es que esto es muy fácil, esto es muy fácil, 23 menos 17, ¿eh? Coloco unidades con unidades, decenas con decenas y digo, a 3 no le puedes quitar 7 y nos quedamos tan panchos. Dentro de dos años te diré que sí, pero ahora no. Así que le pongo un 1 delante del 3 y se convierte en un 13. Luego se lo voy a devolver a este de aquí abajo, ¿eh? Que antes era un 1 y ahora se convierte en un 2. Y ya podemos restar. Y nos quedamos así. Y después nos quejamos de que no comprende. Pero ¿cómo van a comprender si les presentamos las cosas así? Que las matemáticas no son magia. Aunque se puede hacer magia con las matemáticas, ¿no? Pero que es que esto no acaba aquí, ¿eh? Que es que si no saben restar 13 menos 7, le dicen, cógete la casita. Y la casita es una cosa así, ¿eh? Donde el niño pone el D o en el 7 y dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ole ahí, 6. Procesos matemáticos que se han puesto en juego aquí. Contar hasta 6. Bravo, chaval. Estás en segundo de primaria y sabes contar hasta 6. Vamos a ver, si un niño de 7 años no escapa de la sexta recta, es que algo está fallando aquí. Y cuando le decimos 7 a la cabeza, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Venga, chicos! 5 más 3, 5 a la cabeza, 6, 7, 8. Y de tantos porrasos vamos a terminar con media clase, con traumatismo, ni me sale la palabra. Traumatismo craneal. O esta es la descomposición del 18. 10 más 8. Y nos quedamos ahí, como si fuera la única. ¿Por qué no 5 más 5 más 5 más 3? O ¿por qué no 10 más 5 más 3? O, bueno, composición sustrativa, 20 menos 2. O 2 por 9, o 36 entre 2. No. 10 más 8. Visión esquelética de las matemáticas. Obligamos a los niños a seguir un caminito, el caminito que el maestro se sabe. Y en cuanto se puede, se ofusca el pensamiento matemático. ¡Bah! Pero así, a hachazo. El que se desvía un milímetro de lo que dice el maestro, ¡hachazo! Y les mentimos, ¿eh? Y les mentimos sobre las reglas del juego. Y es que así es dificilísimo que adquiera el pensamiento matemático. A un número más chico no le puede quitar uno más grande. Los números más grandes tienen que ponerse arriba. Y para no complicarnos, en la suma también. ¡Olé! De un hachazo a la aritmética, borramos de un plumazo la propiedad conmutativa de la mente de nuestros alumnos. De nuevo, visión esquelética de las matemáticas. Es que esto no son matemáticas, esto son matemáticas. ¿Y la caña? ¿Y la caña que le metemos a los niños con las escenas, unidades, centenas, unidades, millas? ¿Pero para qué tanto rollo? Si está más que demostrado que eso no vale para nada. Que no facilita la comprensión de nada. Llega, termina en la primaria, empieza en la secundaria y no la han terminado de entender. Y los libros, los libros tratan a los niños como si fueran tontos. Tema uno, hasta el cien. Tema dos, hasta el doscientos. Tema tres, hasta el trescientos. Tema cuatro, hasta el cuatrocientos. Pero vamos a ver, ¿ese libro quién lo ha hecho? Ese libro lo ha hecho uno que no ha estado nunca en una clase. Que cuando tú le presentas a los niños los números que son mayores que cien, te llegan hasta el novecientos noventa y nueve. ¿Y por qué tú los paras? ¡Qué manía con presentar las cosas! Parceladita, a cuenta gota, limitando ahí lo máximo la curiosidad de los niños. Ya, vamos a cortar aquí, váyase que se nos vaya esto de las manos. ¿Y la división? ¡Uf! Vamos a ver. ¿Dividir? Sí. ¿Cálculo mental? Sí. ¿Comprender lo que significa dividir? Sí. ¿Pero de ahí aprenderse de memoria al algoritmo tradicional de la división? Yo creo que no, ¿eh? Que eso es una colección de frasecitas que luego nos quejamos, ¿eh? Luego nos quejamos, es que vienen del verano y se han olvidado de dividir. No se van a olvidar. Si con que se olviden una de esas frasecitas, ser el cosíntimo y va a una cifra siguiente, pues ya no le sale la cuenta. Pero es que eso había que desterrarlo del colegio. ¿Qué pasó con el algoritmo de la raíz cuadrada? ¡Fuera! Si no vale para nada. En los últimos 30 años me he encontrado yo a nadie. A nadie que me haga una división a mano. ¡Paná! Se coge la calculadora, se coge el móvil y listo. A ver. Ok, Google. ¿Cuánto es 20.474 entre 58? La respuesta es 353. Ya, pues ahí lo tiene. ¿Para qué tenemos que marear a los niños con estas tonterías que no van a usar en ninguna parte, en ningún ámbito de su vida? ¡Jamás! Pues ahí estamos. R que R. El maestro está ahí. ¡Eh! ¡Que no se olviden! ¡Divisiones para casa! ¡Ahí está! ¡Divisiones para el verano! ¡Que hay puente! ¡Divisiones! ¿De verdad? ¿Merece la pena esa inversión de hora? Porque yo lo dudo. Yo lo dudo. Si te has visto identificado con algo de lo que he dicho en el vídeo, no te preocupes, porque es que es normal. Me juego a que el 99% de los maestros de este país llevan o han llevado a cabo estas prácticas alguna vez en su vida. Y yo el primero. Pero es que nadie nos ha enseñado de otra manera. Y en el fondo creemos que es lo mejor para nuestros alumnos. Pero no nos podemos quedar anclados en el siglo XIX. En el siglo XIX un médico por nadie menos te amputaba a un miembro. O te hacía una sangría. O te curaba con meao de burro. ¿Por qué no vamos hoy día en burro al cole? ¿O por qué no lavamos la ropa a mano? La sociedad avanza. La ciencia avanza. Pero en educación, ¡qué difícil es! Es que les enseñamos un modo de hacer matemáticas. Y las matemáticas son todo lo contrario a eso. Es un lenguaje con sus símbolos, con sus reglas que hay que ir descubriendo y controlando y usándolo en contexto. Jugar con todos esos símbolos para comprender lo que nos rodea y soluciona nuestros problemas. Bueno, pues este vídeo es para invitar a todo el que quiera a participar en el grupo de matemáticas que estamos preparando aquí en la Ribera Navarra o AOA de la Ribera. Nos reuniremos de vez en cuando. Ya sabéis que cuenta como formación. Y hablaremos de estas cuestiones. Si te has planteado alguna vez que sería bueno aprender nuevas formas de enseñar matemáticas, pues este es tu grupo. Instálate Telegram en el teléfono y apúntate picando en el enlace que voy a dejar aquí abajito en la descripción del vídeo. Y si no te importa, pasale este vídeo a cualquiera que creas que le pueda interesar. Gracias de antemano. Chao. Hasta luego.